Bien, ¿no? Quiero aprovechar para mandar saludos a Renzo Altuna de MMA Finis. A ver, hermano, comparte la transmisión desde MMA Finis. Hermano, cuando vuelven las aventuras de Novax. Un saludo también para el Team Scorpion, al líder del Team Scorpion de David Iberico. También saludos para la casa de Batiatu de Jesús Chavarri. Saludos de Aradenis. A ver, saludos para José Sarao. José, a ver, tú sabes que yo presenté a la FFC y quiero saber cómo voy a presentar a José Sarao. No, qué apelativo. Claro, porque José Sarao yo lo he visto con el apelativo de Finch. José Sarao Finch, ¿no? Por el estilo. Pero a ver, que me comente, porque tiene que tener un apelativo para presentarlo el día que se va a estar en el Roséal de Surco, disfrutando el cinturón que actualmente obstenta Two Bar Out desde Brasil. Saludos para la gente de Bolivia, el Team Helius. Un saludo para la gente de Bolivia. Gracias por estar en la transmisión y compartan, gente, porque el organizador ha pedido compartidas para continuar todo el kart. Saludos para Samoa, un amigo mío. Saludos para el equipo Sportgym de Breña. Bien, ahí empiezan bastante duro. División de peso medio. Saludos para el equipo Sportgym de Breña. Entra muy bien esa mano, ¿no? Buena rodilla. Ahora, ¡buena Uchimata! Genial contra. Le devolvió ahí un intento de derribo, metiendo un gancho, la devuelve con Uchimata. Esas son las de pelear el colegio, no las tumbadas, las clásicas tumbadas. Exacto. Entonces, Sarao, si vas con la máscara, José Sarao, Scream, no, José Scream Sarao. Creo que esa queda, hermano. Esa máscara de, ¿cómo se llama esa película? Scream, Scream. Lo tocó. ¿Qué pasó ahí? Fue un golpe en la nuca. Sí. Un golpe en la nuca, el árbitro para el tiempo. Cinco minutos para recomponerse. Saludos para el Team Berserk. También. Saludos para William Valentín de Brasil. Saludos para William Valentín, que estuvo peleando hace poco en el FFC. Bueno, como le decía José Sarao, entonces será José Scream Sarao. Ya, para que lo vayas practicando, ¿no? Claro, hay que ir practicándolo. Yo practico, hermano. Frente del espejo, ¿no? Ya me he contado, ya me he contado. Sí, sí. Grita mucho, grita mucho. Hermano, ahí está que estoy sin voz. A compartir, gente. Somos 180. Debemos de ser mucho más. Hay que reventarles a compartir. ¿Qué es lo que ha pedido la organización? Es lo único que ustedes pueden colaborar. Así como tienen siempre transmisiones y nosotros gestionamos estas transmisiones. Ustedes deben de compartir. Que así nos ayudan a que las organizaciones digan, ah, bueno, lo hacemos, ¿no? Con MMA Fusion. Bien, se ranuda. Chocan guantes. Bien, ahí. Bien, ahí. Uy, ahí. ¡Oh! ¡No! ¡Acá el knockdown! No, que... En definitiva no puede... No puede decirle que no estaba bien, ¿no? Vamos a ver qué tal mano entró y acaba el combate con un muy buen cruzado. Muy buena mano, ¿no? El competidor venezolano. Competidor que se nota que le pesa la mano. Se tiró la tirada que tuvo fue muy parecida a la de Dan Henderson contra Michael Vispi, pero más voladora, creo yo. Impresionante, ¿no? Ese golpe final ya fue... Fue el show. Dennis Hernández de Venezuela se lleva este primer combate de la cartelera estelar del Redemption Fighter. Gana The Machine de Venezuela. A ver, comentarios. Saludos para Barranca. Un saludo para Jerry Tonentino, conocido como Dragon Ball, que hace poco iba a pelear en Brasil. Estuve entrenando, ¿no? Estuve entrenando en Brasil. Pero tuvo una lesión y no pudo competir. Un saludo para ti, Jerry. Gracias por seguir la transmisión. Saludos a Sergio Salazar, a.k.a. Saludos para el equipo BJJ Perú. El MMA Nacional, así como se ha visto invadido por muchos venezolanos, ¿no? Muchos venezolanos compitiendo ahora en MMA peruano. Así como ves en la calle, bastantes venezolanos también lo hacen en el MMA, ¿no? Ahora con Dennis Hernández, vemos un venezolano que está tomando el lugar en el circuito nacional. No, sí, cada vez vemos más venezolanos. Saludos para los venezolanos. Y no, ojo, y no lo digo de manera negativa. Lo digo que vemos muchos venezolanos compitiendo en Perú y está bien, ¿no? Para la gente que pregunta en qué categoría es esta, es la categoría de peso medio, 185 libras o... 184 kilogramos. Acá la gente mandando saludos, saludos para Nazca, para Venezuela que nos están siguiendo. Compartan la transmisión, que eso va a ayudar a que se mantenga esa transmisión, porque es lo que ha pedido el organizador del evento.